Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a ser noticia luego de recaudar 4 millones de dólares en menos de 24 horas tras ser acusado formalmente en Nueva York. Esta noticia ha causado un gran impacto en el mundo político y ha generado una gran controversia entre sus partidarios y oponentes. Según la abogada Alina Abba, Trump no está contento con la noticia y está dispuesto a luchar. La acusación formal en Nueva York es el último capítulo en la larga lista de problemas legales que ha enfrentado Trump desde su salida de la Casa Blanca. Sin embargo, el expresidente ha demostrado que tiene una gran base de seguidores que lo apoyan y que están dispuestos a financiar sus defensas. Asimismo, señala que esta increíble ola de donaciones demuestra que el pueblo estadounidense considera la acusación contra el expresidente como un arma vergonzosa del sistema judicial por parte de un fiscal financiado por el inversor de origen húngaro George Soros. A pesar de las acusaciones y los problemas legales que ha enfrentado, Trump ha demostrado que sigue siendo un político influyente y que tiene un gran alcance. La rapidez con la que ha recaudado 4 millones de dólares es un claro ejemplo de ello. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los partidarios de Trump han expresado su apoyo y han felicitado al expresidente por su capacidad para recaudar fondos. Por otro lado, sus oponentes han criticado duramente la acción y han instado a las autoridades a seguir investigando las actividades de Trump. En conclusión, la noticia de la recaudación de fondos por parte de Trump tras ser acusado formalmente en Nueva York ha generado una gran controversia en el mundo político. Mientras que sus partidarios lo ven como un acto de apoyo, sus oponentes lo ven como una acción cuestionable. Lo que está claro es que Trump sigue siendo un político influyente y que su capacidad para movilizar a su base de seguidores sigue siendo impresionante. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.